Estadio Azteca, 22 de junio de 1986. Argentina y México disputan los cuartos de final del Mundial de Fútbol con un Maradona que esa noche haría historia. ¿Alguna vez te preguntaste qué vaina es esa sombra que sale en el césped? Pues son los altavoces. El barrilete cósmico pone tremenda vacuna a los gringos. La primera dosis de la denominada Malvinas 19 se la pone el Diego a toda Inglaterra con alta mano de Dios. Un mate que le valió al Diego no sólo para ganar el Mundial, sino también para colocarle como el mejor jugador de baloncesto de la historia. ¿Cómo? Que no me creéis. Mundiales del Diego, 1. Mundiales de Michael Jordan, 0. Jaque mate Jordan. La segunda dosis de la vacuna llegó cuatro minutos después con el gol del siglo. Ese gol en el que Maradona regateó a menos gente que con la que te engaña tu novia. Y ese man se fue como de 20 tíos, tú sabrás lo que le aguantas a tu elfa. Muchos dicen que estos dos goles han sido los más bonitos de la carrera del Diego, pero no. El Diego no sólo marcó a Inglaterra terrible doblete en el Mundial, sino que también le marcó un golardo por toda la escuadra a México por la noche. Y fruto de ese golardo nació el Diegote. El hijo mexicano olvidado de Diego Armando Maradona. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva sección del canal. Bienvenidos al modo carrera FIFA 22 con el hijo secreto de Diego Armando Maradona. Bienvenidos a la leyenda del Diegote. Acabamos de crear a Tremendo Crack y lo que vamos a hacer lo primero antes que nada es repartir los atributos que FIFA nos da. Nos da siete puntos de habilidad que vamos a repartir. ¿Esto qué es? Tener un buen peinado no lo necesitamos. El Diegote ya tiene un peinado bien chido. Lo que necesitamos es mucho regate. Vamos a meter aquí uno de estos, otro de estos. Muchísimo ritmo también, muchísima velocidad. Por supuesto, si en algo era bueno el Diego era en los tiros. Y tenemos que tener una buena finalización, un buen disparo lejano y también una buena resistencia. Ya hemos repartido los siete primeros puntos de habilidad que nos han dado para el Diegote Malahonda. Aquí está en la presentación Diegote Malahonda. Estrella en ciernes en el Puebla. Escogió el Puebla, todos sabemos, porque le recuerda a los colores de Argentina, a los colores de su papá. Y espera ganar por fin un Mundial con México. Antes de empezar, como siempre, tenemos que hacer las típicas sesiones de entrenamiento. De verdad, tampoco me voy a liar mucho con ello porque los cracks son puros cracks, ¿vale? Si tú no tienes claro que el Diegote va a ser un crack, por favor, abandona ya este vídeo. No dudes del Diegote, no dudaste del padre, no dudes del hijo. ¿Y cómo empiezan todos los modo carreras? Efectivamente, con el torneo de verano, un torneo que veo innecesario porque somos puros cracks. Tendríamos que ser titulares ya, pero el entrenador es un cabezota. Nos tiene manía por ser hijos del Diego y tenemos que demostrar con tan solo 17 años que somos el heredero al trono de Maradona. Tú no cubrirías a este man, mira cómo te la recupera, mira cómo acaba de dejar en el suelo a otro, mira qué caño tremendo acaba de hacer ahora. Alto crack. La verdad, en este primer partido estábamos haciendo unas jugadas que a mí me parecían de locos. La verdad, nos estábamos ganando la confianza del entrenador. Y el partido, la verdad, pues mucho cañito tal, pero atentos a este robo. Minuto 90 de partido y Diegote mala onda metiendo el primer gol de su carrera. Metiendo el gol de la victoria del Puebla, celebrándolo también así, con las manos señalando al cielo. Y hasta nos dieron el jugador del partido. Primer partido y ya somos el jugador del partido en nuestro debut. Y ojito aquí abajo porque pone 11 inicial. Tras estos minutos, mala onda ya es titular en el Puebla. Por cierto, que yo os quiero decir esto, nuestro objetivo es campeonar en la liga y en el primer mundial que tengamos con México, si nos convocan, ganarlo. Una vez que consigamos eso, mala onda volverá otra vez a su anterior vida, cuidará de su mamá y no volveréis a saber nada de él. El siguiente partido que íbamos a tener iba a ser contra el Tijuana. En este trofeo de campeones de verano que simplemente sirve, ya sabéis, para ver si empezamos la temporada en el once inicial o no. En este partido a mala onda se le seguían viendo cositas de crack, cositas que había heredado, cositas que son genéticas, muchísima velocidad, muchísimo regate, muchísimo desborde, muchísimas intercepciones. El centro del campo es prácticamente suyo, descendiente, papá. No hay otra explicación. El hijo secreto mexicano de Maradona ha decidido salir de las sombras y coger el legado del Diego y le va a honrar en el campo del fútbol. Y atento aquí al pase que nos da nuestro amigo el 9. Amigo, pero bueno, es algo tronco, la verdad. Mala onda solo contra el portero. Vamos a ver cómo define. La para el Diegote. Y usó el truco gol. El truco gol del Diegote Mala onda. Que me la va a parar el arquero. No pasa nada. Le doy a un defensa a Drede. Desvía la pelota. Y así hago el segundo gol de mi carrera, chicos. Así es el segundo gol de la carrera de Mala onda. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Nos adelantábamos en el marcador antes de que el árbitro pitase el descanso. Y ojito a la segunda parte porque esto no iba a quedar solo así. Hasta nos atrevimos a rematar de cabeza y a correr rápidamente hacia atrás. Y atentos porque en este robo del Puebla íbamos a tener una ocasión brutal. Nos pasan la pelota. Fijaos cómo nos lo pasa nuestro amigo el 9. Tremendo caño que se llevó. El defensa más puro estilo Maradona. Y esta definición en 4K, chavales. Segundo gol de Diego Mala onda con el Puebla. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Espectacular! Era el dueño del equipo en tan solo dos partidos. Fíjate qué caño. ¿Dónde te sentaste defensa? Por favor, retírate del fútbol. Retírate del fútbol. Que vaselina le mete también al portero. Impresionante. Mala onda. Con la pierna mala además. Con la derecha. Y cómo lo celebra. 0-2. Lo celebra como loco. Obviamente el DT tiene al hijo de Maradona. Tú como para no celebrarlo. Y partido sentenciado contra el Tijuana. Un rival que veremos más adelante en Liga. Tantos goles. Tanto regate. Tanta magia. Que nos daban más atributos. Que obviamente pusimos en velocidad, en ritmo y en regate. La competición iba viento en popa. Íbamos primeros de grupo. Y llegó el Real Salt Lake. Equipo canadiense. Al que nos tendríamos que enfrentar. Y dejar claro. Que 10 en el campo. Solo hay uno. En este partido lo intentamos de todas las formas. El Diegote se vio superado. Encontró a su némesis. Un portero que paraba hasta el tiempo. Era imposible marcarle un gol. Era una muralla. Era imposible. Imposible de verdad. Lo intentamos muchísimas veces. De todas las formas. De todas las maneras. Luego además el Real Salt Lake. Fíjate cómo va vestido. Si parece la selección de España. Con Iniesta. Con Xavi. Y con Busquets en el centro del campo. No pudimos marcarles un gol. Aún así. Buen partido de mala onda. Pero a pesar de este empate a cero. Teníamos asegurados el pase. Y ahora venía lo gordo. Chicos. Ahora empezaba de verdad. La primera competición. Del Diegote mala onda. Nos enfrentamos en las semifinales. Contra el Austin FC. Primera vez que yo oigo hablar de este Austin. Pero bueno. Tiene gente tan conocida como Ring. Como Romagna. O como Lima. O como Gaines. Seguro que vosotros. Que sois unos cracks del fútbol mundial. Los domináis a muerte. Y conocéis a tremendo equipazo. El partido empezaba además con lluvia. Y eso le puso al Diegote de mala onda. Ya os dije que tiene mucho carácter. Aquí fijaros en esta jugada. Que el Diegote roba la pelota. Empieza a hacer la jugada del siglo. Ta ta ta. Pa 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 pa. Amago por aquí al defensa. Se queda delante solo del portero. Y madre mía chicos. Madre mía. Lo que empieza fallando el Diegote. Se empezaba a escuchar en la grada. Allá el rumrum. De verdad este es el hijo del Diego. De verdad este es el hijo del Diego. Al Diegote le empezó el otro equipo a vacilar. Le empezaba a manear la pelota todo el rato delante. Para aquí y para allá. Pasecito. Que si no tocas. Que si no llegas. Y estas cosas al Diegote no le gustan nada. Por eso se apellida Mala Onda. Entrada fuerte a un rival. Y primera tarjeta amarilla del Diegote. Ya chupo. Yo soy o blanco o negro. Gris. No voy a ser en mi vida. Recuperábamos la pelota. Hacíamos cositas. Intentábamos dominar un poco el juego. Se la pasábamos a nuestro delantero. Pero fíjate lo que hace nuestro delantero. Que aquí llega un momento en el que el Diegote con ese carácter que tiene. Se planta al lado del delantero después de fallar. Tremendo gol. Y le dice lo siguiente. El partido no dio para más. Íbamos a penaltis. Final de infarto. Aquí falla uno. Aquí falla otro. Otro que falla también. Los raros que metan un gol de penalti en este equipo. Y al Diegote le dejaron en quinto lugar para tirar un penalti. Pero ni siquiera pudo llegar a tirarlo. Eliminados en el trofeo de campeones. Primera competición que disputa el Diegote. Y ni siquiera puede llegar a la final. ¿Será este el fin del Diegote? Pues no. Por eso se apellida Mala Onda. Entró al vestuario y dejó las cosas claras al equipo. Eh, mister, sabes que perdimos por el tronco del 9 que tenemos como delantero. Dame más protagonismo, carajo. Llevo la 10. Hazme capitán. Que todos los balones sean para mí. Necesito ser más protagonista. Necesito que el equipo juegue para mí. Necesito ser alto crack. Si confían en mí, les voy a sacar campeones. Y algún día ganaré la Copa del Mundo con México. Confían en mí. A lo que el entrenador le dijo. Y con esa bonita charla, chicos, terminamos la primera aventura del Diegote. Mala Onda. Nueva serie del canal que espero que si os gusta la apoyéis mucho. Y que seguro que nos vamos a divertir mucho con ella. Chao, chao.